Bueno, estamos comenzando una edición especial de Tiempo Televisión Informa, especial porque hoy le vamos a dedicar todo el programa, que ojalá no nos alcance en tiempo, para repasar con el Intendente Municipal de General Paz lo que ha sido la jornada con la visita presidida, encabezada por el Gobernador Axel Kicillof, parte de su gabinete, la entrega de 124 viviendas, otras inauguraciones, lo que algunos calificaron, no sin sentido, como un día histórico para ranchos. Están nuestros estudios, ya el Intendente Municipal, que se ha pedido su equipo de mate, no sé si lo trajo, si lo prepararon acá, tengo un miedo bárbaro que le hable al termo en lugar de hablarle al micrófono, pero no, no, está acostumbrado. Juan, gracias por venir, gracias por la atención, buena noche. ¿Qué tal? Bueno, buena noche Rubén, un saludo para vos, para toda la audiencia, un placer como siempre. Bueno, me asusté porque escuché un retorno por ahí, digo, el micrófono tuyo anda más fuerte que el mío. Bueno, Juancito, ¿está bien dicho día histórico para ranchos el que se vivió el miércoles pasado? Y te diría que, entre otros adjetivos calificativos, me parece que sí que fue un día histórico por varias cuestiones, algunas políticas, otras de hecho, pero me parece que, entre otras cosas, fue un día histórico para nuestro distrito. Vos que sos de los que no les gusta hablar de las cosas hasta que estén concretadas, en general, sos muy cautos, Luis. Digo, acumulás más ganas de hablar sobre las cosas para el día que se inauguren, porque otros, ¿viste? Están, qué sé yo, dos años, tres años, hablando de la misma obra, ya el día que venía una, ya se cansaron de hablar de la misma. Pero vos, que venís cautos, el día que se concretan, ¿qué sentís? Ganas de decir qué cosa. A ver, sí, sabés que siempre hemos tenido estas discusiones de ser muy cautos, porque, nada, uno conoce a veces los tiempos de la administración pública, los tiempos de la economía de la Argentina, entonces, obras que por ahí demoran más de lo que tienen que demorar, y, bueno, así que la verdad que el día que uno la inaugura es, dependiendo de las obras, pero es como la satisfacción que uno tiene de la tarea realizada, por un lado, en el caso de, por otro lado, es una gran alegría, una emoción, particularmente a veces con la vivienda, no es lo mismo a veces inaugurar obras, no sé, de pavimento, que la obra de vivienda o la entrega de una vivienda es algo totalmente distinto a cualquier otra obra pública, sea que sea, tiene una emoción distinta y tiene una carga emotiva distinta por los adjudicatarios, por lo que representa, pero es como cerrar a veces una etapa, un ciclo, que ese día por ahí, como me pasó en la entrega, uno se tomó 20 minutos, tal vez, para contar, como me pasó a mí, la historia del barrio, entonces, el momento, de tal vez, de comprimir en 15 minutos, 10 años de historia de todo el barrio, en este caso, Villarramayo, para llegar a ese momento que es como el cierre de una etapa, don Cito. Yo debo confesarte que he pensado, esto que voy a decir, lo he pensado como cinco días antes de hacer la nota con vos, si lo digo o no lo digo, y llegué a este momento sin resolverlo, y como siempre ocurre, termino resolviéndolo mal, seguramente, pero siendo honesto conmigo. Hasta el momento, alguien me diría, hasta el momento elegí mal. Primero quiero aclarar que cuando he participado, y no lo hice los otros días en Villarramayo, vos sabés que estaba en el médico, en la plata, coincidió que justo con un profesional que lo atiende, Axel Kicillof, y llegué para el final del acto. Pero estuve alguna vez cuando se entregó a algún barrio de viviendas, todo el acto, y me emocioné profundamente. Conviví con la emoción de cada uno que recibe su llave y demás, y debo decir, es un momento sentimentalmente extraordinario. Razonadamente, a mí me abren muchos interrogantes. He leído, por ejemplo, en gente que te acompaña, vos en el gabinete, en las historias, hoy hemos distribuido felicidad. Y digo, a mí me abren muchos interrogantes, Juan. Digo, cuando ya el político, el gobernante, cree que hasta es el dueño de la felicidad de la gente, creo que nos hemos ido demasiado lejos. porque yo sueño con un país y con una sociedad donde cada uno tenga trabajo, pueda hacer su casa, comprarse su casa, tener su título y se sería un pueblo feliz. Esta es mi visión, Juan. Que no quita lo otro. Pero son discusiones que vienen desde, las teníamos con Juan Carlos Beramente. Siempre la respuesta fue la misma y yo te lo he dicho por ahí un poco fuera en privado. y la respuesta no deja de tener sentido. Cuando yo decía a Juan Carlos Beramente, ¿por qué tenés que hacer fútbol desde el Estado? Y porque si no, lo hacemos nosotros, el rancho no tiene un equipo de fútbol, me decía. Pero va, decían, porque si lo haces siempre vos, nunca va a haber equipo de fútbol. Y lo discutíamos. Después yo salía al entrar a Tético Rancho y lo transmitía y lo seguía. y yo sé que vos por ahí me decís ¿y quién llega a comprarse una casa? ¿Quién se la hace? Y hay gente que la necesita y es absolutamente, lo comparto plenamente, que quede claro, lo comparto plenamente. Ahora, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo imaginás vos, dirigente político, que tenés conocimientos, capacidad y ambiciones para llegar incluso mucho más lejos y contacto con los grandes gobernantes? Es como el huevo y la gallina, ¿no? Si seguimos haciendo todo desde el Estado hasta la felicidad de la gente, ¿cuándo el país le va a dar la posibilidad a esa gente que lo haga por motus propios? A ver, ¿cómo, como una pregunta muy amplia, digamos, a ver, en principio? Admitime por lo menos la sinceridad, no es simpático lo mío, pero admitime. Pero a ver, es valedero, digamos, y es parte de... Sería una utopía, digamos, una realidad, una utopía. Sería lo ideal, digamos. Ahora, dos cuestiones. Primero hay que ver, digamos, cómo cada uno expresa ese momento, ¿no? O sea, algunos por ahí somos más... En el momento del posteo, digamos, hay que por ahí vas. No, pero yo eso lo lo que, lo lo comparto, igual. Yo no sé si distribuyo, si un dirigente, digamos, cualquiera sea, distribuye alegría. Sí, la verdad es que las acciones que el Estado, digamos, en términos generales, cualquiera sea su nivel, provincial, nacional, municipal, lleva adelante, pueden, en general, mejorar la calidad de vida de su gente y generar una alegría que puede ser permanente desde hacer una cuadra de asfalto, digamos, o, no sé, o, no sé, un playón deportivo o, obviamente, la casa tiene una cuestión muy, mucho más personal que una cuadra de asfalto que viviste 40 años en la tierra que genera también una alegría o llevar una red de cloaca pero tiene una carga sentimental, digamos, y emotiva mucho más que otras obras. Después, lo que vos planteás, sí, obviamente, es una realidad, digamos, de que cada persona tenga la posibilidad a través de su trabajo y de sus ingresos poder acceder a comprarse un terreno construir su propia casa. Ese sería como lo ideal. Lo que pasa es que ahí tenemos que arrancar desde una sociedad totalmente equitativa y con cero desigualdad y eso no existe, te diría, en ningún país de la tierra. Más allá de la Argentina, después tenemos distintas variantes desde, tal vez, la sociedad o los países más importantes como Estados Unidos donde hoy en plena campaña se discute la presencia del Estado en términos de salud o en términos de el acceso a la vivienda. no sé si existe algún país en Europa. aceptame como descargo que la justicia total o la igualdad total no existe en ningún país. Tampoco existen tantos países que estén en el nivel nuestro donde a la inmensa mayoría de los chicos tenemos que darle el desayuno, la comida en la escuela, en la casa, en el viaje de egresa. Por eso digo, de una punta a la otra después en el medio tenés como paleta de colores, digamos del blanco al negro. Digo, países de Europa donde obviamente después tenés distintas metodologías yo he conocido metodologías como en España donde el Instituto de la Vivienda construye vivienda pero en lugar de transferirle la titularidad se la alquila permanentemente. ¿En serio que esto existe? Digo, que el Estado construye vivienda. Yo pensé que lo había inventado yo porque la siguiente pregunta mía era si alguna vez en las reuniones esto no se pensó o si es viable que el Estado construya viviendas y que les otorgue el usufructo a los que la necesitan. En España por ejemplo pero que una vez que desaparecen, fallecen las personas que la usaron esas casas vuelven a ser destinadas a gente que la necesita. España tiene sistemas mixtos pero digamos todos los países inclusive de Europa tienen la intervención del Estado porque todos mayor o menor tienen un porcentaje de gente que no accede. Después discutimos si acá el 70% morre el 50% o el 10% pero siempre en cualquier país de la Tierra volvemos si es mayor existe mayor desigualdad o menor desigualdad en la sociedad pero siempre requiere un porcentaje. El que me planteaba sería el país de Peter Pan ideal digamos si querés pero bueno existe a nivel mundial digamos la cuestión de desigualdad. Después tenés la otra cuestión que se ve reflejada inclusive en nuestro país huyendo a nuestro país con los ciclos económicos las personas que acceden no acceden y las determinadas políticas y digo de Estado si querés. Cuando mejora el poder adquisitivo de la gente o la situación económica del país o el poder adquisitivo hace que menos gente tenga la necesidad de recurrir a este tipo de vivienda o tenga la posibilidad de acceder a un terreno y construirse su casa. Si a eso vos después le sumás alguna política de Estado como fue algún crédito blando digamos crédito accesible para un porcentaje de la sociedad que tiene trabajo registrado y demás de hecho de hecho en su momento fue la línea procrear conocida que gente se dio porque después hay nichos de gente que se compraba su terreno aunque siendo solterio y había un crédito que se compraba la casa para no tener acceso a ese crédito tiene que tener la posibilidad económica de por un lado de tener el trabajo y de que te quede un ahorro para pagar ese crédito medianamente accesible ¿no? esos ciclos también hacen que en función de los mejores ciclos económicos de la Argentina y de esa posibilidad menos gente el porcentaje de gente que requiere una vivienda social sea menor hoy la situación en los últimos tiempos en general para no decir hoy en los últimos tiempos en la última década ya lo que ya ha dejado de ser y esto lo digo por conocimiento de la realidad ¿no? y aparte de algo que conocemos ya no es la vivienda social porque tal vez 40 años atrás el Estado hacía viviendas sociales y decía che hago la vivienda vamos a ser claro hago viviendas sociales para los pobres chavacanamente era el concepto hoy el Estado hace vivienda te diría o tiene que hacer vivienda para quien no tiene derecho acceso a su propia vivienda y ya no son los pobres ya te diría que es casi un 50% porque es el pobre trabajo registrado que no alcanza digamos hoy el número de hoy de rancho ¿cuánto vale un terreno hoy acá en rancho? 10.000 dólares 10.000 dólares digo con los papeles 10.000 dólares decime todos conocemos la economía de rancho que familia tiene la capacidad de ahorrar bueno esto está fuera de discusión esto esto vos decías ahora dejame plantearte que la vos bien decías recién esto viene en las últimas décadas ocurre que lejos de que todas estas estas cuestiones vayan atemperando la situación que empecemos con la caja del pan que empezó el gobierno de Raúl Alconcín para asistir a la familia para ir pasando la situación lejos de ir mejorando la caja fueron creciendo después no alcanzaba la caja después hubo que poner el merendero después hubo que poner el comedor se hacían las viviendas sociales como vos decís lejos de que se resuelva el problema habitacional cada vez se agrava más pareciera que que ninguna de estas cosas van tendiendo a solucionar la situación y uno se plantea y en el tiempo que llegará un día donde habrá que hacerle la casa a todo el mundo habrá que darle de gober a todo el mundo digo hasta preocupado desde el punto de vista de quien deba gobernar porque cambian los gobiernos nacionales y demás y nadie puede salir de esto si lo que pasa que bueno ahí también hay una discusión digamos como más amplia en esta cuestión que tiene que ver vuelvo a decir con la situación para aclarar esto que nadie amplió más los apoyos sociales y los planes y demás por ejemplo que el gobierno de Macri a nivel nacional amplió lo que había recibido antes pero bueno una cuestión digamos de la situación de los planes sociales digamos que puede ser temporal o temporal o el alimento que eso sí tiene un impacto directo digamos con la situación económica de hecho me entendés o sea baja o se incrementa la cantidad en función de la situación económica de esa familia inmediatamente digamos y tiende a cero el acceso a la tierra o a la tierra digamos tiene múltiples barreras primero tener tierra porque si vos no tenés lotes o no generás lotes digamos difícilmente alguien tiene capacidad económica puede acceder a un lote que no existe y empezar con la oferta y la demanda de cuánto vale la disponibilidad de tierra que haya lote o no en zonas medianamente urbana o suburbana después la cuestión es una cosa es decir bueno mirá mi situación económica mejoró entonces yo no requiero la ayuda de un plan social porque no sé que trabajo en blanco no requiero de la caja pánica por la otra comida y otra cosa es trabajo mantengo mi familia pago un alquiler me visto todo y además me genera un ahorro para juntar 10.000 dólares después vemos si es blue 10.000 dólares eso está fuera de la situación sabés que es imposible Juan es muy difícil inclusive en gente que a ver salí pensadme en la red hoy no es gente que hoy es imposible gente que vive del estado gente que labura y se rompe el tuje laburando en los privados y en los públicos y dicen mirá y tiene un pasado medianamente bien con un autito más o menos nuevo que no le falta nada a sus hijos que se yo pero dicen mirá no llego o sea y hay gente que dice bueno y si me gasto los 10.000 dólares en un terreno que le pongo arriba porque si gasto no visto desde ese lado Juan está plenamente justificado el tema es mirar esto me lo llevo a la realidad y decir bueno mirá mi función digamos obviamente es a la misión general y después del día a día yo como evidentemente lo que necesito es solucionar los problemas del día a día a la gente y lo que administro son realidades digo y entonces bueno yo necesito resolver la situación la problemática que veo mi vecino y que vamos viendo que tiene que ver en diferentes accesos a tierra te voy a decir que estamos trabajando que no es solamente porque hoy hablamos de vivienda que es quien tiene la necesidad de hacer vivienda bueno tenés que constituir un grupo familiar listo ahora tenemos adultos mayores solos que no tienen vivienda y que no tienen no tienen vivienda y hoy no son sujetos de decir che por qué no me adjudicaba una casa de la de Villa Ramallola para ponerle nombre no disculpe usted es sola señor usted es sola tengo 72 años que soy yo pero no es sujeto de esa vivienda eso es así es así requisito uno para ser adjudicatario de vivienda en general requisito uno lo que sea constituir una unidad familiar la unidad familiar significa más de uno puede ser el padre con sus chicos solo la madre con sus chicos solo o tiene que ver una familia con una pareja no antes era el matrimonio ahora requisito básico es constituir una unidad por eso se llama unidad familiar unidad familiar más de uno distintas situaciones madre sola con sus hijos antes era menor de 18 ahora es una madre con su hijo de 25 años que convive con ella digo 25 o 30 padre solo con chico matrimonio solo sin hijos tenemos situaciones de inversa de hijos con padres a cargo tenemos situaciones de hecho hemos adjudicado dos viviendas ahora en Villa Ramallo y ya con la del federal también de hijos de 40 42 45 años con su padre de 70 72 a cargo de ellos que viven y conviven digamos solos ahora gente de 70 años 68 72 son solos ¿qué le decís? no es sujeto de vivienda o digo que es algo que estamos trabajando y la otra situación es digo jóvenes pero no gente de mi edad sola de 40 30 35 decís che mirá loco yo ya tengo 35 años y la verdad me gustaría comprarme un terreno y pasarme en mi casita a futuro digamos no hablo del chico 18 que recién se está en de mi edad estoy hablando de gente de mi edad de 40 años y no es sujeto de vivienda y ahora estamos viendo cómo accede a las tierras a esa persona que no tiene pareja formal o sea estable y hoy no tiene hijos digamos y hoy no tiene la posibilidad del acceso a esos 10.000 dólares para que después se construya su casa son 35 ¿qué le decís Juan? sigo siendo el por ahí lo más grueso que se ve es el grupo familiar porque obviamente uno contiene digamos del acceso a vivienda la situación que siempre es de los menores digamos de hecho el otro día en Villa Ramallo son 260 menores que van a albergar esos 124 techos y uno piensa a veces pero hay un montón de situaciones más dejame hacer este trato de que puedas expresar todo lo que quieras pero dejame hacer un ida y vuelta en algunas cosas ¿qué le decís a la persona que te dice y está bárbaro esto ¿por qué los fondos que cuestan las 124 viviendas el gobierno de la provincia de Buenos Aires no hace una línea de crédito a través de banco estatal porque el estado también tiene banco y que por la misma cuota que se paga que paga porque una cuota pagan los beneficiarios de las viviendas bueno dice una línea de créditos liviana que más o menos parecido con la cuota que pagan por la casa pueda ir esa persona al banco sacar el crédito hacerse la casa a su modo y pagar la cuota al banco todos los veces y sería la misma inversión para el estado los que piensan mal los que todo lo hacen políticamente partidario te dicen y la explicación es que el vecino va solo al banco saca el crédito todo lo viene nadie le da la llave hace el acto pone la bandera hace toda esta cosa estoy diciendo opinando todas las cosas desde un lado después te voy a explicar que alguna vez discutí con alguien que pensaba como yo y yo discutí del otro lado por lo tanto tengo una amigüedad que acepto pero estoy tratando de ser el vocero de los que piensan distinto aunque muchos crean mira Martínez fue a armar libros hay gente que piensa como yo te pregunto y todavía hay posibilidad de que le respondas a ellos ahí te planteé a ver rápidamente te plantearía tres o cuatro cuestiones la primera vos sos un beneficiario de las casas de Villa Ramallo venías a sacar crédito a construir tu casa ¿en qué terreno la vas a construir? ¿en qué terreno? ya está 10 mil dólares abajo digo yo no critiqué lo del loteo no critiqué lo del loteo no hay crédito ¿y en qué terreno? saca un crédito ¿y dónde construyo? por eso estaba en su momento la línea Procrear digamos ya en el 2011 2012 que decía que vos te podías anotar la línea para compra de terreno y de hecho hace un tiempo salió y después tenía la línea para construcción con terreno propio yo tengo un terreno pero necesito para construirme y la otra dice no necesito comprarme terreno de hecho muchos adjudicatarios en aquel momento tuvieron un problema bajo ese sistema que la plata que le daba el Estado porque para comprar el terreno para comprar el terreno no les alcanzaba porque se había transformado en un negocio digamos no sé si se había transformado en un negocio pero obviamente ante esa cuestión de demanda la oferta se empezó a cotizar los terrenos de la misma manera que ahora el valor de los terrenos empezaron a bajar o no le vendieron un terreno a nadie te lo puedo decir por experiencia propia y también tiene que ver con un tema de poder adquisitivo pero bueno y en ese momento los terrenos empezaron a subir rápidamente de hecho muchos adjudicatorios algunos me están escuchando en aquel momento me acuerdo no me olvido más eran 100 mil pesos los que le daba el hipotecario y hubo mucha gente que tuvo que usar parte de la plata que le daban para comprar para construir la casa y comprar el terreno después no podían terminar la casa y después muchos no podían terminar la casa y tenían que vender el auto y conozco casos inclusive que se quedaron por llamarlo a mitad de río con la casa medio terminar empezar a pagar la cuota de ese crédito y sin poder vivirse pagando el alquiler porque seguían pagando el alquiler sin poder mudarse digo cuando uno se hace digamos en términos individuales yo no critico digamos el tema del estado por supuesto cada uno se hace su casa todo digamos desde el punto de vista que son mucho más fácil uno cierra un precio y tiene foro de pago cuando uno decís yo me hago esta casa como recontrolar papeles quién es cada uno que controla la inversión de esos fondos digo porque en aquel momento en primer lugar había 200 inspectores los planos y tenía que ir casa por casa para certificar que hubo había hecho el 30% de la obra y después te desembolsaban en otra parte y cuando te desembolsaban que albañil veía uno que albañil veía el otro si tenía factura tenía factura y bueno acá digamos en ese sentido tenés un control una ejecución mucho más ordenada que después tenés para y ven que tiene que tardar un año y medio dura dos años bueno llevamos 27 minutos por eso digo que a veces eso la forma y después le da la posibilidad de decir bueno mirá lo amplío le hago otra cosa pero ya te hablo solamente te mencioné el tema del terreno después se mal es la infraestructura yo me hago el terreno de tal lado y la red eléctrica quién me la lleva y el agua corriente quién me la lleva y las cloacas para conectarla quién me la lleva en ese terreno que yo me estoy haciendo mi casa que saqué fui y saqué el crédito digo dos o tres servicios básicos guau y luz y te dejo la cloaca tengo que hacer una brevísima pausa y la voy a hacer contando una pequeña anécdota no hace muchos años con algún dirigente político que lo que podríamos llamar la oposición a tu administración tuve alguna charla en privado y llegó el momento en el que había prueba serio que todavía hoy no se ha solucionado mucho pero con el transporte urbano de pasajeros y este y esta era una persona entre las cuales había un candidato intendente que compitió con vos o con ustedes y entonces en la charla se hablaba de gente que había quedado en Bransen a las 10 de la noche sin posibilidad de viajar a rancho o no tenía servicio de colectivo y entonces yo decía de viajar a rancho y de viajar a General Belgrano a Villanueva de Bransen para acá y yo le decía estas son cuestiones que debe atender el Estado le digo esto para que el televidente entienda que todas las cosas hay que verlas de todos lados tiene que ver con esto porque vos decís yo manejo realidades y esa era una realidad y entonces esta persona me dice ¿cómo que la tiene que atender el Estado? yo pretendo ser gobernante no tener una empresa de transporte y yo sí vas a gobernar a gente que va a quedar a las 10 de la noche una señora con tres chicos sin un peso en Bransen tirado en Bransen y a vos no te mueve no me dijo esto es una cuestión que la tiene que ver bueno en ese momento discutí con él porque le dije yo pongo una combia o lo que sea pero a la gente la traigo esto para que veas que me parece que no hay posturas totalitarias extremas yo he tratado de reflejar el pensamiento con el que en algunos aspectos coincido con una formación soy liberal de nacimiento y entonces sueño con eso pero entiendo que uno debe administrar realidades y mucho más en tu caso que no sos el ministro de economía ni el presidente de la república si no sos el intendente de una comarca que te deje entender la necesidad de tu pueblo te prometo que en el otro bloque hablamos de las de las alegrías que este que todas estas cosas generan mucho más allá cuando te dicen mientras mi pensamiento por ahí te enfrenta mi corazón siente la alegría que se activó ¿estás la pausa? te espero no hay ningún problema ya volvemos con el intendente municipal Juan Manuel Álvarez en una charla que pretendemos que no sea muy superflua y que aborde cuestiones que giran en torno a estos temas el rol del Estado lo que hace el Estado y demás y que la podamos charlar aquí en Tiempo Televisión y Porco bueno regresamos tras la pausa estamos con el intendente municipal Juan Manuel Álvarez hablando repasando un poco lo que dejó como saldo real y como saldo si se quiere filosófico de reflexión la jornada histórica del miércoles de la otra semana cuando el gobernador y parte de su gabinete estuvieron entregando obras anunciando otras y viviendo toda una jornada que por cierto va a quedar registrado en el calendario histórico de ranchos como uno de esos días plenos de alegría de muchas familias 124 familias recibiendo su casa es una si es cierto que existe eso de que se tiran buenas ondas y buenas vibras todavía deben estar las buenas ondas flotando aquí entre todos nosotros realmente es es muy emocionante todo eso bueno Juan el gobernador además inauguró la comisaría de la mujer estuvo en el centro comunitario en el centro universitario vino una ambulancia que eso siempre está muy muy bueno vino un camión bueno resumir un poco dejamos por un ratito las viviendas después cerramos de nuevo con Villa Ramallo con el resto de las cosas que pasaron en ese día si ahí te agrego algo que recién me acordaba que vos decías de la buena vibra esta cuestión anoche cruzando mensajes con un amigo personal me decía fue una alegría para todo el pueblo o sea el pueblo está más allá de la jodicata en el directo vos no te das cuenta yo la verdad ya dos días después ya estaba pensando en otras cuestiones fue una alegría que necesitaba todo el pueblo pero se lo dije ese día a Axel mientras que estábamos arriba del escenario no sé que estaba hablando Bataki le digo vos tenés una idea 124 viendas de rancho es el 1% de la población es el 1% de la población en casa en casa si contemplamos que son 460 personas las que van a vivir dentro de esas 124 casas es otro número igual y se quedó y me dice arriba ese o sea que si estuviese en la matanza tendría que estar entregando 30.000 casas en un día yo te iba a decir si no le digas eso es más me dijo digo esta infidencia que cuento dice no estamos haciendo 30.000 casas hoy en la matanza en total en la matanza no estamos haciendo 30.000 casas y bueno no le diga nada a Magario le digo porque se va a poner celosa le dije otra cosa pero no viene el caso volviendo a lo que me preguntabas ese día el gobernador nos trajo una ambulancia a 0 kilómetros de alta complejidad que como vos siempre decís como nunca viene mal y la verdad la estábamos precisando la última entrega de la ambulancia había sido ya a final de 2021 cuando inauguramos la terapia intensiva trajo un camión de caja abierta que nos va a permitir mejorar la recolección de los residuos diferenciales la famosa bolsita verde para que la gente entienda que hoy lo estamos haciendo con los camiones compactadores sin compactar y después fuimos al centro universitario donde inauguramos la segunda etapa del centro universitario ahí la verdad que para mí también es más allá de lo que vino el gobernador era algo muy especial para nosotros porque vos sabés lo que representaba esa esquina en pleno centro del valor patrimonial arquitectónico de cuantos años tuvimos que la gente nos decía ojalá algunos edificios que están cerquita de ese puedan tener la misma suerte y la gente decía che que picardía eso cerrado ahí en pleno centro frente a tal negocio sí sí y dice y bueno hubo un par intento el año pasado se hizo la primera etapa con el programa Puente y ayer volver a a restaurarlo en plenitud la verdad que yo se lo dije a él y él la verdad no lo conocía quedó maravillado con el edificio me dijo el ministro de gobierno el mejor centro universitario de la provincia en valores digamos ese edificio nadie hace de ser un edificio como ese la verdad y fue un bonus track está hermoso hermoso como quedó adentro con la bovedilla original las puertas originales de lo que era el banco la comisaría yo el banco no lo conocí pero lo que era la comisaría la verdad que fue un bonus track hasta el aljibe dice eso y bueno entregamos 31 anécdotas a los chicos de sexto año el Conectero Igualdad Bonerense de Villanueva y Loma Verde y de ahí nos fuimos a la comisaría de la mujer y la familia las nuevas digamos la comisaría existe pero son las nuevas dependencias que hasta hace unos días funcionaba pegada a la comisaría allá en la Campomar y ahora también tiene doble valor por un lado recuperamos lo que era el galpón de encomienda que que estaba en proceso de restauración la vieja estación la vieja estación la estación se recuperó se restauró quedaba pegadito el galpón de encomienda y ahí se hicieron las dependencias como insería la mujer y la familia mucho más cómoda y aparte también quedó maravillado digamos con el ambiente digamos el entorno de ese lugar digamos aparte son casi 100 metros cuadrados así que la verdad que entró a la estación a hacer la atención a la prensa quedó maravillado también con con el museo ferroviario y cómo se recuperó ese plenario así que aprovechamos a mostrarle dónde va a ser la base de GPM de la policía así que la verdad que fue un día muy importante histórico tener una visita de 10 minutos déjame decir algo también de un él estaba muy muy cómodo muy distendido no llegó atrasado de hecho en algunos momentos te cuento esto en infidencia él llegó 20 minutos antes de de lo programado nosotros habíamos convocado y lo doy en términos la visita de él estaba prevista a la llegada a las 2 2 y 20 2 y 30 nosotros no habíamos querido habíamos convocado a las familias para las 2 de la tarde para no se lo esperaba pensando que por ahí podía llegar 20 minutos tarde la realidad que llegó 2 menos 3 minutos al barrio cuando él llega todavía la mitad de los adjudicatarios no había llegado entonces bueno fuimos tranquilos recorriendo la vivienda la entrega de la ambulancia llegaron todos los adjudicatarios así que la verdad que anduvimos bien en un momento te digo andábamos con tiempo para llegar al centro universitario y estuvo recorriendo el fortín paramos en la planta adapts a la obra que está paralizada y me dice ¿qué es lo que está ahí hablado? digo la réplica del fortín en serio sí bueno vamos a verlo terminó dentro de la capilla hay una foto que terminó dentro de la capilla del fortín con todos los ministros sacándose la foto y Cristina Valor Rodríguez presidente en su momento del Instituto Cultural hablando de Silvano Medina y el curso de Adovero digamos así que está muy distendido muy tranquilo así que fue una muy linda jornada quiero que también mencionar porque me parece sumamente importante el anuncio de la policía motorizada me parece en realidad no tengo detalles se habló de 30 efectivos no sé cuántas motos que irán a venir pero hoy en día la policía motorizada es súper necesaria sobre todo en la tarea urbana y teniendo en cuenta que hoy las motos son un vehículo importante de la matrícula de vehículos de cualquier ciudad la verdad que a mí me sorprendió el anuncio si bien nosotros yo había tenido hace un mes una reunión de hecho creo que el día que salí de la reunión con el ministro una base operativa se llama GPM son la división de la policía motorizada pero no pensé que el gobernador iba a hacer el anuncio de hecho vino ese día con el ministro de seguridad y anunció que va a ser la base zonal para atender a Chacomú Rancho Monte y Belgrano y Granza la base zonal de hecho lo dijo así la base zonal de GPM de motorizado que son 8 motos con 30 efectivos de hecho la idea es que veníamos trabajando que todavía debemos empezar a ejecutarlo en cuanto podamos son recuperar los galpones grandes de la estación que todavía no fueron parte de la recuperación la estación de los galpones grandes de los rieles bueno de hecho había venido el superintendente la otra vez a mirarlo porque nuestra idea era hacer la base digamos porque a ver son 30 efectivos que pasan 24 horas y duermen ahí con lo cual no son con los ranchos que venimos sino que son 30 efectivos que vienen y pasan de 24 a 36 en la servicio por lo tanto hay que hacer dormitorios para que el personal duerma lugar para guardar las motos lugar para guardar los armamentos entonces la idea nuestra es recuperar esos galpones para esa base operativa y tener la posibilidad futuro de una fuerza barril de aproximación y eso a nosotros la verdad me interesaba porque es presencia policial en el distrito que me parece que siempre es importante vamos a ver cómo llegamos a meter todo Juan te pido que entre los dos lo hagamos posible hablame de la casa de la provincia que creo que la estuvo visitando de la ruta 29 de reiniciar alguna tarea que estaba bajo un programa nacional de obras públicas y que lo terminaría la provincia ahora apretadamente hablame de todo eso mira la casa de la provincia no la recorrió pasamos por la puerta cuando estábamos yendo al centro universitario la mirada afuera obviamente que ya la conocía va a volver para la inauguración de la casa de la provincia que calculamos que será para fin de año que va a estar terminada la inauguración de la casa de la provincia está en un 75% le falta el mobiliario y algunas cuestiones pero para fin de año debe estar terminada esa obra posiblemente coincidamos con la entrega de nuevas viviendas también para fin de año respecto de la ruta 29 el anunció todos saben que está paralizada la repagamentación de la ruta 29 que le está faltando un 20-25% anunció que antes de fin de año se reactivaba esa obra que a nosotros obviamente por cuestiones lógicas nos interesa esa obra sobre todo porque está muy bien llegando a Arancen pero además en lo particular y personal nos ha interesado porque esa obra incluye una modificación que es la construcción de la rotonda en el acceso a Rancho dentro de esa obra viejo reclamo pero viejísimo y después visitó una obra que está paralizada que habíamos arrancado con financiamiento del gobierno nacional a través de APSA que era la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales ahí atrás del fortín digamos después se paralizó con el cambio de gestión nacional y anunció que la provincia a través de APSA se va a hacer cargo de esa obra para arrancar esa obra que tiene un 35% de avance y aquellos que caminan por la laguna habrán visto que en un momento hubo se hicieron como una cava digamos ahí atrás esa parte es donde va la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales que es importante tal vez no de impacto para la gente pero sí para tratar los líquidos cloacales tenemos casi 98% de cobertura de la red de cloacan ranchos una planta existente que viene en data de la primera parte de la década del 70 la que está funcionando 72% ingeniero Orier este Juan bueno y que este que más se puede agregar en torno a las viviendas tienen plazo para ocuparlas todos los este los adjudicatarios y algún detalle que sea importante informar en torno a las 124 viviendas entregadas y ya aprovecho para preguntarte cuáles son las próximas que estarán terminadas y para adjudicar si los adjudicatarios tienen 30 días de plazo para para mudarse de hecho te diría que yo no recuerdo pero me parece que el miércoles a la noche ya había en Instagram por ejemplo que había algún adjudicatario mudado está la cooperativa bajando en los medidores creo te diría que que el fin de semana se ha mudado mucha gente o se va a mudar porque los que alquilan se está terminando el 31 alquiler por lo tanto hay un tema económico por medio de no pagar un tema alquiler y las viviendas están con con el agua corriente conectada con la red de cloaca conectada con la red eléctrica con el anulado público conectado falta bajar el medidor que se hicieron todos los trámites previos con la cooperativa tiene fibra óptica la cooperativa tirada para mudar lo que es internet que es un tema importante las calles medianamente consolidada así que podrá haber algún caso puntual de pedir la prueba pero tiene 30 días para mudarse los adjudicatarios respecto de la otra pregunta me decías vos el próximo barrio entregar te diría que va a ser el barrio La Pilarica son 18 viviendas y yo estimo que tendrá que ser para fin de año las viviendas están finalizadas está en estos momentos la cooperativa haciendo el tendido eléctrico y nos autorizó ya hace un tiempo de la provincia para hacer las obras de infraestructura que tiene que ver con el agua con las cloacas con la red de gas y con parte de pavimento así que estimamos que para fin de año la idea es combinar con la casa de la provincia y hacer los dos eventos también el mismo día con la visita del gobernador no hablamos nada creo no sé si lo mencionaste como al pasar y no presté atención de la culminación de toda la obra de canalización y de desagües de la planta urbana esa obra se viene ejecutando con normalidad la etapa 1 vendría a ser que de hecho están trabajando ahora en la avenida España por la ENFI debe estar en 85% todavía le falta la etapa 1 que es la gran parte de lo que se hizo en el eje urbano todavía falta alguna parte allá por el cuartel segundo por el centro comunitario todavía ejecutar y te voy a dar una primicia la semana pasada la provincia pagó el anticipo financiero de la etapa 2 te diría 450 millones de pesos a la empresa con lo cual te diría que en estos próximos días va a arrancar la segunda etapa que consiste en la construcción del conducto de todo el desvío el canal interno del desvío de tránsito pesado desde Perico Belián hasta lo de Cañón Navasio digo hasta la calle 82 es un conducto cerrado hay parte que lleva de 3 metros 50 por 2,50 de profundidad cerrar todo ese salcón desde el desvío de tránsito pesado conectar toda la obra que se hizo y además incluye que van a... eso también lo tiene la empresa GIC esa licitación se hizo el año pasado la hizo la provincia la ganó GIC y te digo que en los próximos días van a ver los vecinos y esto se lo doy como primicia a los vecinos esa obra incluye la pavimentación de la calle San Martín esa cuadrita que queda cortita del barrio compartida hasta el desvío de tránsito pesado que hay una cuadra cortita donde vive el colo Castronobo digo para que se viquen y la pavimentación con hormigón de toda la calle España perdón la calle Dantas Dantas desde España hasta el desvío hasta el desvío de tránsito pesado que es lo primero que van a ejecutar es parte de esa obra que pasa frente a la clasita de Rotary por ejemplo exactamente toda esa avenida esa calle se va a transformar en una avenida pavimentada es lo que van a ver los vecinos un acceso importantísimo hasta seguramente es lo primero que van a ver como parte de esa obra y después todo el trabajo sobre el desvío de tránsito pesado que además incluye una bicisenda arriba del conducto una bicisenda a lo largo de los pericos y una bicisenda arriba donde está el canal hoy existente bueno Juan nos quedó chico el tiempo hemos hecho una hora pura de charla digo y todo esto en algún momento lleva a la reflexión que el gobernante le deja un ratito de permiso al político y todo el mundo mira por allí se habla que los intendentes que parecía que no tenían más reelección van a tener una nueva chance una más y no podemos más dicen algunos con lo cual por ahí aparece Juan Manuel Álvarez 27 no me digas que estoy mirando muy lejos y bueno no la verdad que no es un tema hoy sinceramente que en lo personal digo que que me ocupe sinceramente los días se están yendo digamos tal vez ha habido otro momento que uno tiene tiempo para para la política además hoy estamos muy encima de la gestión está muy difícil digamos poder en tiempo a ver vos sabés cómo atender en tiempo de vaca gorda todo sobra el problema los pingos se ven cuando en época de vaca flaca donde sacar una gota de agua en el desierto y bueno nosotros estamos trabajando mucho en eso soy un apasionado sabés bien de la gestión y nada estoy con un objetivo particular que es destrabar la terminal y poder hacer la terminal que es algo que tengo digamos como una espina clavada desde esos cuatro hitos en su momento de la gestión que me está faltando digamos por llamarlo en términos personales así que nada hay dos o tres temas hoy estamos abocados eso sí es verdad que comentarios se dice que los intendentes se podrán modificar la ley o no hoy por hoy la ley es clara y el tiempo verá cuando entregue las casas estas y tenga pavimentada la calle de antas y terminada la etapa dos de los desagües urbanos y la rotonda y la entrega la casa a la provincia y sea tenga la sede del servicio motorizado de policía ¿te vas a tomar alguna licencia o a descansar un día? no a ver ya me he tomado 15 días en el verano en febrero me tomé en mis vacaciones cuando haga todo eso y ya vas a estar en preetapa electoral de las elecciones intermedias seguro y estamos vienen elecciones parte de eso sí parte no ahí no te vas a poder tomar licencia ¿por qué no analizás de tomarte una licencia y un descanso después de la legislativa consejo de amigo pero tengo que volver a mi casa con mis hijos es más trabajo es más trabajo en la familia que en la municipalidad te llevaste a la familia te llevaste a la familia por ahora la verdad que estamos este año trabajando mucho para destrabar algunas cuestiones importantes que quedan te decía alguna cosa porque apenas están viendo los televidentes y dicen che viste Martín está en contra de las casas ¿sabes cómo van a dar? así que ahora te dejo el cierre tuyo y por lo menos gracias por la nota y yo sé que vos me entendés el contexto de la entrevista yo sé que a ver para cerrar por el tema de la nota de las casas te voy a dar algunos datos porque sé que sos en el fondo como un economista de algunos datos duros digamos y a veces cuando son tantas casas hay que manejar porcentajes porque si no el nombre es Juan Pedro Andrés el 70% de los adjudicatarios de la vivienda alquilan el 70% de los adjudicatarios de la vivienda alquilan yo lo dije el otro día el promedio de alquilar que estaban pagando era del 90 mil pesos el promedio de los que alquilaron 90 mil pesos al mes de junio que fue la última entrevista que hicimos el que más pagaba pagaba 280 mil pesos una chica que es policía cuyo ingreso era 700 mil digo para tener lo que representa a veces o porque la gente reacciona como reacciona pero además vamos a decir che y el otro 30 está claro déjame decir algo está claro mi hija también es policía y paga por un crédito a 30 años por hacerse su casa bastante más que eso 30 años el día que se jubile termine a pagar el crédito por eso digo lo que representa a veces y el 20% de esos un 20% que no alquila comparten vivienda con su familia con el baño con los suegros con la suegra con lo que implica vivir a veces con la suegra con los padres en la habitación por eso me parece que es importante a veces la vivienda distinto a lo demás si tendrá un efecto al mercado inmobiliario de alquileres aparecerá porque siempre se espera la entrega de los viviendas y van a aparecer viviendas del alquiler van a bajar los precios del alquiler y cuesta haberlo reflejado eso vos decís el 70% alquilaba debería haber 100 viviendas que quedan desocuadas si el número era 80 y pico pero te diría que pero lo que pasa que también yo lo dije el otro día el mercado se ha puesto exquisito por llamarlo de alguna manera la demanda es muy alta porque no solamente porque hay mucha gente afuera que está eligiendo por cuestiones fundamentalmente de seguridad vivir en ranchos o lugares por afuera de los grandes ejes urbanos también ha pasado un tema con los inquilinos de decir bueno si tenés hijos no alquilo si tenés mascota no alquilo entonces empieza a ser selectivo a quien le alquilo la vivienda entonces eso hace que la oferta de vivienda se vaya achicando y la realidad es que a ver no sé si va a tener un efecto te diría que no de hecho he estado con muchos adjudicatarios donde las casas estaban yendo aumentó al doble automáticamente de lo que estaba pagando el adjudicatario y de hecho sé que hay gente que iba a decir ah Rubén sé que te tengo una casa vengo a ver no ya está alquilada 30 días antes de entregarla ya estaba alquilada y entraba pero bueno es parte de la situación porque también mucha gente convive en términos y es una realidad digamos en términos económicos lo que van a querer y además después los servicios vivir y todo lo demás marcito cerrar la nota vos algo que no te haya preguntado algo que quieras decir el final es tuyo no agradecerte la nota a vos mandar un saludo a toda la audiencia y nada seguiremos como dije el otro día seguiremos trabajando incansablemente para transformar la realidad de nuestros vecinos cámaras Francisco Manuel Martínez sonido Joaquín Villela edición Rodrigo Visiglia todos trabajando para Tiempo Televisión Informa en este programa especial que lo menos que merecía era esta entrevista en un día tan importante en el calendario ranchero este medio debía darle la importancia trayéndolo al intendente para hablar de casi todo siempre sentimos que es malo que nos quedó sin hablar porque ahora cuando estábamos aquí seguimos charlando radita afuera no hablamos de esto no dijimos lo otro pero hemos tratado de responder todas las inquietudes de los televidentes nos volvemos a encontrar gracias Juanes muchísimas gracias gracias a vos y gracias por la atención de siempre nos volvemos a encontrar mañana en otra edición de Tiempo Televisión Informa si ustedes muy amables gracias hasta mañana